¿Por qué tu perro te monta? Hoy hablaremos precisamente de esto, así que no te pierdas ni un minuto de este video. Uno de los comportamientos más comunes en cualquier raza de perro es que montan la pierna de su dueño o incluso de otras personas. No por ser común, deja de ser un comportamiento extraño. Esto lo hacen especialmente cuando están cachorros y jóvenes. La verdad, resulta embarazoso cuando tenemos visita en casa y a nuestra mascota se le antoja actuar así. Pero quizás te sorprenda saber que más que una conducta sexual, se trata de una reacción con motivación emocional. Este canal se llama Todo sobre el perro. Seguramente ya te suscribiste, pero si no lo has hecho, hoy es la oportunidad perfecta. Hablemos primero de los cachorros. Sales al patio y observas a tu cachorro intentando montar un objeto. Y si hay otro cachorro, tratando de montarlo también como una forma de juego, indiferentemente del género que sea. Y es que no solo montan tu pierna, sino también cosas que en su mayoría son suaves, como almohadas, cojines, peluches o incluso mantitas. ¿Por qué sucede esto? Debes tener presente que los perritos a temprana edad son bastante enérgicos. Y de manera involuntaria, drenan su fogosa exaltación mediante la monta. De hecho, cuando están jugando, se emocionan más de lo normal. Y ante tal situación de desbordante excitación, usan la monta como sistema de liberación. No solo lo hacen por la agitación del juego. También se alegran en exceso cuando te ven llegar, cuando se asocian con otras mascotas o cuando llega visita a casa. Entonces, por la euforia, lo primero que su instinto les lleva a hacer es buscar algo para montar. En medio de tanto alboroso, a veces lo primero que ven es nuestra pierna y allí van a ir sin dudarlo. Esta reacción emocional normalmente se supera cuando el perro alcanza la adultez. Pero muchas veces no es así. Y siendo adulto, el can puede manifestar ese tipo de conducta en situaciones donde se encuentra sobreestimulado. Entonces, ¿qué hay si tu perro ya es adulto y sigue montando todo lo que ve? Si persiste en este comportamiento, no hay una única causa para que lo haga. Pueden ser varias y te las diremos. Ansiedad, estrés o aburrimiento. Si el perro está estresado, ansioso o no tiene amigos, practicará la monta no solo sobre tu pierna, sino sobre cualquier objeto. Esto lo hace por placer y evasión. Es decir, busca sentirse bien y evadir los sentimientos negativos que le invaden emocionalmente. Es parecido a cuando se lamen en exceso, ladran sin parar, lloran o destruyen cosas. Es por la misma razón. Problemas y salud. Extrañamente es así. Si tu perro monta tu pierna, es posible que presente tumores, alguna infección urinaria, trastornos hormonales o alguno más. En ese caso, solo lo sabrás acudiendo al veterinario. Juego y ganas de llamar la atención. Si una vez lo hizo y te reíste, tu mascota asociará la monta con algo positivo. Querrá hacerlo siempre que desee jugar contigo o cuando sienta que lo estás ignorando para así llamar tu atención. Si lo hace con otros perros, es un llamado a interactuar, a jugar, a hacerse panas, por decirlo así. La monta instintiva que el perro manifiesta de cachorro también es una práctica para lo que será el acto de reproducción en la vida adulta de este. Cuando un perro adulto ya ha tenido experiencia sexual, es más común que insista en tal conducta. Al no tener un ejemplar canino para montar, se dirigen a tu pierna. Sin embargo, debo decir que el sexo en perros no se limita a la reproducción. Tenemos que aceptar que ellos también disfrutan en cierta medida de su sexualidad. Y también pueden autoestimularse o descubrir su propio cuerpo, expresando libremente su apetito sexual. Aunque muchas veces resulte incómodo mencionar este tema, no podemos obviarlo. Ahora, ¿cuándo debe preocuparte esta conducta? Cuando sea muy frecuente. Ya que posiblemente tu perro haya generado estereotipia, un comportamiento obsesivo compulsivo que repite sin ningún propósito. Si lo hace de manera puntual, muy esporádicamente, no debemos preocuparnos más allá de educarlos para que luego no se convierta en lo anteriormente dicho. ¿Cómo puedes corregir esta conducta en tu perro? En casos nada graves, puedes optar por anticipar este comportamiento en tu mascota. Por ejemplo, si ves que se dispone a montar tu pierna o algún otro objeto, debes actuar en el instante y distraerlo. Ya sea lanzándole un juguete para que recoja, o con algo que haga ruido para que se desvíe y olvide lo que iba a hacer. En casos más constantes, es necesario identificar la causa principal de que lo haga. Por eso, lo primero es asistir al veterinario para descartar cualquier patología. Una vez que confirmes su buen estado de salud, presta atención a la rutina que tienes con tu perro. Si le estás dedicando el tiempo suficiente y realizando las actividades apropiadas para su raza y estilo de vida. Luego, si consideras que todo está en orden y que lo hace por mera compulsión y esto está afectando la buena convivencia con él, entonces busca la ayuda experta de un etólogo o un adiestrador de perros. Por cierto, si no sabes la diferencia entre estos dos últimos, te invito a ver el video donde se explica fácilmente. Está aquí en el canal. No olvides presionar el icono de la campanita. Si no lo haces, te perderás de muchísimas cosas bonitas e interesantes que tenemos para ti aquí en Todo Sobre el Perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!